Hola amigas y amigos como están bienvenidos rumbo al capítulo final lo que nos empezamos viendo es a Zengiz y a Zule muy contentos realmente esta pareja piensa que va a empezar una nueva vida con todo el dinero que le ha dejado Cajide a Melek sin duda alguna para ellos es un nuevo cambio especialmente para Zengiz quien no tiene la misma ilusión que Zulek Zulek quizá piensa en su familia y en lo que puedan hacer con este dinero para beneficio de todos pero Zengiz solamente piensa en el beneficio de él así que le ha hecho creer a Zulek que es un hombre diferente vemos que Melek lleva a su pequeño hermano Hassan al parque un momento con la tristeza que ésta tiene aún sabiendo todo lo que hizo para poder ayudar a que Zengiz consiguiera este nuevo documento allí la ha encontrado Zeynep vemos que la niña le pide perdón a su madre por lo que hizo realmente se prometen que no van a volverse a ocultar nada vemos que Melek abraza a Zeynep y le dice que ella fue culpable de todo y que es una ladrona pero Zeynep consuela a Turna diciéndole que ella solamente lo hizo por el bienestar de sus hermanos seguidamente Zengiz y Zulek disfrutan muchísimo de lo que está pasando entre ellos y la nueva vida que pronto van a tener mientras tanto vemos que Zulek está convencida que Zengiz quiere todo el bien para ella y para sus hijos sin saber realmente lo que es de trama mientras que llega Mehmet el nuevo comandante de la policía a buscar a Zengiz pues tienen al parecer el dato de un hombre que reconoció el asesino de Tahir así que se llevan enseguida a Zengiz Zulek se queda muy triste y enseguida va a la casa de Zeynep y le dice que realmente ellos saben que perdieron pues nunca van a poder ser felices a su lado por un momento pudimos creer que todo se trataba del plan que estuvieron hablando Mehmet y Gangster pero realmente cuando llevaron a este hombre a reconocer si fue Zengiz el asesino de Tahir el hombre ha negado dice que él no fue que el hombre que asesinó a Tahir tenía un tatuaje en el pecho lo que seguidamente nos encontramos es que de regreso llega Zengiz y Zulek está muy contenta realmente Zulek ama mucho a Zengiz mientras que se reúnen con las hermanas de Zeynep y también con el abogado donde dejan claro lo que está pasando con la herencia pero dicen que no van a poder colocarle ninguna restricción a la herencia solamente que interpongan una demanda ante un juez para poder detener el pago de la herencia que le tendrían que hacer a Melek mientras que vemos que Zengiz se apodera de todo diciendo que él es el representante legal de Melek Melek antes de que se marchen va a donde Zeynep y le dice que el dinero que le dejó su abuela Cajide no lo quiere así que vemos que al día siguiente las hermanas han hablado tanto Zeynep, Gangster y también Durun a donde han elegido la elección de revocar la herencia del testamento que ha dejado su madre para la pequeña turna cuando vemos que Zengiz va al banco este sale muy molesto debido a que el dinero sí está en su cuenta pero está bloqueado vemos que sin duda Zulek se está arreglando y le dice a Melek que van a ir de compras Zeynep va directamente a la casa de Zulek y le cuenta lo que ella hizo lo que hicieron ellas y su hermana revocar el testamento de su madre así que por esta razón no va a poder Melek tocar ni un centavo del dinero hasta que no tenga 18 años Zulek no pone objeción pero sabe perfectamente Zeynep quién la va a poner Zengiz consigue a Zeynep en la calle y la ataca fuertemente si no es por Zulek este termina maltratándola después Zengiz llega a la casa y vuelve a ser el mismo ogro y patán de siempre mientras que Zulek se queda sorprendido cuando éste le dice que sin dinero él se marcha de la casa no quiere quedarse allí Gonul ya está al borde de su paciencia con las actitudes de Zengiz y con el trato de lo que le ha hecho a Zeynep así que va a su casa y al parecer se había reunido con su amiga Belkin y ésta le había dado un revólver mientras que Zulek sale a la tienda y deja sola a Melek y a Zengiz así que lo que vemos es que Melek enfrenta por fin a Zengiz ¿qué le sucederá a Melek? después de que pudimos ver que Melek se alzó ante Zengiz la niña estaba un poco asustada pero más sin embargo le dejó muy claro que todo lo que ha sucedido es por la culpa de él pues a él lo único que le interesa es el dinero después de que le dice estas palabras a Zengiz Melek tiene que salir corriendo y vemos a Zengiz persiguiéndola mientras tanto Zeynep está un poco preocupada por toda la situación que está viviendo tensamente con la situación de Melek y de Zengiz cuando vuelve Zulek de la tienda encuentra a Melek tirada en el suelo está muy preocupada le pregunta qué le sucedió y Zengiz responde que la niña se cayó por las escaleras cuando Zulek está tratando de atenderla ve a Melek muy mal ella vomita y se desmaya vemos a Zulek muy preocupada y Zengiz no le interesa la condición de Melek sale y se va mientras que Zulek lo persigue éste le dice que lo deje en paz Zulek no le da otra opción que llamar enseguida a Zeynep para llevarlo a un hospital en el camino Zeynep trata de preguntarle a Zulek qué fue lo que le sucedió y Zulek quien no vio nada le dice exactamente lo que pasó Gonul cuando llega a la casa se entera que a Melek la tienen en el hospital cuando la niña despierta todos están muy alertas de saber su estado de salud vemos que Zeynep está muy preocupada e intenta hablar con Gonul y ésta le explica que realmente no sabe qué fue lo que pasó Zulek solamente dice que ella se cayó por las escaleras y es que Zeynep tiene una conversación con Zulek donde Zulek por primera vez acepta de que Zeynep siempre ha tenido la razón y que realmente lo último que le dijo de Zengiz era toda la verdad cuando Melek se despierta vemos que intentan preguntarle qué fue lo que le sucedió pero Melek niega todo mientras que Zengiz ha ido a un bar a embriagarse éste lo vemos que está bastante molesto principalmente porque no pudo obtener todo el dinero que él quería lo que vemos es que Melek está muy bien de salud pero sin duda alguna a Zeynep le preocupa su estado Zulek quien estaba muy triste por lo sucedido y ve el trato que tiene Zeynep con la niña le dice que va a ir por ropa por Melek lo que vemos es que Zulek sale muy entristecida del hospital va camino a la casa vemos que después Zeynep intenta hablar con Melek y preguntarle qué fue lo que le hizo Zengiz y la niña trata de recordar pero solamente le dice a Zeynep que ella está bien y que no le tiene que hacer nada a Zengiz Gonul ha escuchado todo pues perfectamente todo lo que le ha sucedido a Melek es por culpa de Zengiz lo que vemos después es que Gonul pretende salir del hospital abraza a Zeynep como tratándose de despedir y va directamente a su casa donde toma el revólver que le dio su amiga Belkis y se sienta donde está su suegra y le dice que espera que ella vaya con bien mientras tanto lo que vemos es que Zulek toma el poder que le entregó Zeynep para que renunciara a sus dos hijos pues ya Zengiz había firmado el de él ahora firmaba ella lo que vemos es que Zulek está buscando un bolígrafo para poder poner la firma cuando justamente en ese momento después de haberlo firmado llega Zengiz esta coloca el documento dentro de su cartera y le dice a Zengiz que ya todo terminó y que entre ellos dos ya no puede existir nada Zengiz se molesta y le dice que ninguna mujer lo deja así que la tira al piso e intenta golpearla y justamente en ese momento llega Gonul apuntándole con un revólver vemos que Zengiz al principio no lo cree pero cuando ve a la señora Gonul tan decidida lo que éste hace es quitarle el arma Zulek toma el arma está bastante mal en ese momento Zulek está pasando por un momento de estrés muy fuerte Zulek ha tomado el arma y Zengiz le dice que le apunte a la señora Gonul en la cabeza pero después lo que ha sucedido es todo lo contrario pues Zulek ha apuntado el arma hacia Zengiz y Zengiz quien no creyó que Zulek nunca accionaría el arma contra él pues se equivocó pues Zulek terminó dándole un disparo y Zengiz terminó cayendo al suelo y éste murió justamente en ese momento pues Zulek le dio directamente en el corazón la cara de dolor de Zulek era bastante grande pero el nivel de estrés a lo que lo llevó Zengiz fue aún mayor que cualquier situación la policía vino por Zulek y se la llevó el tormento de Zengiz acabó para siempre y lo que vemos es que Zulek antes de irse en la patrulla de la policía le entrega a Mehmet el documento donde renuncia a la maternidad de sus hijos al igual que también va el documento de Zengiz para que Zeynep se haga cargo de sus hijos vemos a Zeynep disfrutando por primera vez en familia todos juntos y vemos a Melek muy contenta diciendo que ella es la hija de Zeynep esto ha sido el final pues por fin pudimos ver que Melek disfruta de una vida tranquila tanto ella como su hermano Ha-san así finalizamos agradeciéndoles por habernos acompañado en esta hermosa historia adiós ¡Gracias!